Hoy 19 de julio, recordando los 88 aniversarios de la masacre de Napalpí. Denos su concepto en este día, Secretario de Medio Medio. ¿Cómo les va? Sí, la verdad que ustedes saben que estamos abocados también al trabajo con los pueblos originarios y hoy es un día caro para la historia provincial, para la historia regional, para la historia nacional porque dentro de las acciones que se ha hecho contra el indígena o con la etnia originaria uno de los acontecimientos por allí cubiertos, tapados o olvidados de la historia fue Napalpí. Napalpí ocurrió un 19 de julio de 1924, muy cerca de Quitilipi, entre Quitilipi y Machagay. En esa zona ocurrió una masacre que fue oculta inclusive por los gobiernos de turno y después con los años fue apareciendo, como brotando en la historia para que no nos olvidemos de ese hecho. Un hecho lamentable donde han perdido la vida más de 200 representantes de la etnia Mocoí, Toa y algunos criollos ante una protesta que hicieron por la explotación que se hacía como cosecheros de algodón y en esas jornadas fueron engañados, inclusive participó un avión de esta masacre donde murieron muchos niños, muchas familias quedaron diseminadas a lo largo de los montes, han escapado después de un tiempo, no querían volver a ese lugar, inclusive hasta hoy esos sobrevivientes como digamos brotando desde cada sector fueron recordando y haciéndonos acordar de lo que pasó. Así ocurrió con Melitona Enrique, con Rosita Chará, hoy que va apareciendo otros, inclusive Villángela tiene una sobreviviente que ha perdido a su hermano, la señora Durán, Catalina Durán tiene 102 años, vive en el lote 20, ella perdió a su hermano mayor, a Julio Durán, en ese acontecimiento. Ella nos contaba a su hija que han andado por los montes, han recorrido muchos kilómetros para ocultarse porque eran perseguidos durante un tiempo posterior a esa masacre. Es decir, que es una jornada que no tenemos que olvidar, tiene que quedar en la memoria para que no vuelva a ocurrir porque son cuestiones que nos duelen y nos tienen que doler como argentinos, como chaqueños y esa masacre cultural tal vez nunca se detuvo porque desde comienzos, desde la invasión que le llamamos, donde creímos traer una civilización, en realidad fuimos perdiendo otra. Ese encuentro cultural que no se dio en la historia, tenemos que reivindicarlo y empezar a encontrarlo. Por eso, hoy como nunca, tenemos que decir que ese fue un día lamentable para la historia, para la cultura de la humanidad. Recordemos que yo la humanidad, por ejemplo, la represento con un árbol. Un árbol puede tener pocas raíces, pero es mejor un árbol si tiene muchas raíces. Y cada cultura representa una raíz para ese árbol que es la humanidad. Nadie tiene derecho a quitar la vida a una cultura o hacerla desaparecer. Por eso hablamos de una masacre cultural. Gracias por ver el video.